Hoy es Vegetarianismo, la forma noble de vivir. Se presenta en español con subtítulos en arábado, aulaxís, vietnamís, chines, inglés, francés, alemán, indonesiano, italiano, japonés, coreano, mongoliano, persiano, portugués, russo, español y thai. Acá nosotros comenzamos más o menos con 1.500 ejemplares a protegerlos. Debieran de haber ahora entre unas 8.000 y 10.000 chinchillas más o menos. Hola, amantes de los animales, y bienvenidos a Vegetarianismo, el estilo de vida noble. En el episodio de hoy vamos a viajar a la encantadora nación de Chile, en América del Sur. Donde está ubicada la única reserva en el mundo que da refugio a las últimas colonias de chinchillas de Colo Larga. Situada en la cuarta región de Coquimbo, la Reserva Nacional de las Chinchillas de 4.299 hectáreas, brinda un refugio seguro donde mejorar la menguada población de chinchillas bajo la supervisión de la Corporación Nacional Forestal de Chile, CONAF. Ahora, conozcamos a Ignacio Cortés, un amigable guardabosque que ha estado trabajando en la reserva por más de 20 años. El señor Cortés estará guiándonos en una aventura a lo largo de la Reserva Nacional de las Chinchillas para aprender más de su historia, de las adorables chinchillas vegetarianas que la llaman su hogar y cómo la gente puede ayudar a proteger a nuestros amigos animales. La reserva está ubicada en la provincia del Chuapa, está a 15 kilómetros al norte de Villapé. Y la reserva se crió en el año 1983 con el primer propósito de proteger las últimas colonias de chinchillas que ya están desapareciendo del planeta. Desarrollándose a base de una dieta de plantas, las chinchillas son un poco más grandes que las ardillas de tierra. El largo de su cuerpo mide hasta 26 centímetros, más una cola de 15 centímetros. Este lindo mamífero pesa de 270 a 500 gramos y las hembras son un poco más grandes que los machos. Vayamos a darle un vistazo al medio ambiente donde viven estas fascinantes criaturas. Bueno, acá tenemos las características de cómo habita la chinchilla. Siempre con exposición norte y hay harta vegetación y harta roca. Solamente acá falta lo que es la puya. Acá no tenemos la puya, pero está todo lo otro que es el alimento. Y la roca donde ella hace sus madrigueras, donde se protege de los depredadores donde viven. Las chinchillas son ágiles saltarinas y pueden saltar hasta 180 centímetros de alto. Cuando se están defendiendo, tienen la habilidad de soltar mechones de pelo o de rociar orina. Las chinchillas, que son animales de compañía, simplemente son felices con una dieta vegana en su mayor parte de heno. Su sistema digestivo no puede manejar los mismos alimentos que comen sus amigas en los hábitats naturales, como explica ahora el señor Cortés. Sí, pues bueno, la chinchilla es un roedor que no toma agua, como los otros animales. El agua que toma ella es el rocío que cae en la noche en los arbustos. El principal alimento de la chinchilla es la estipa plumosa, este pasto que se ve acá. Igual ella come todas las hierbas que salen acá, las semillas de los carbonillos, el fruto de los cactus cuando madura, cuando cae, pues hay harto cactus acá. Acá tenemos un rumpiato que igual es un alimento de ella. Bueno, este tiempo está seco, sí, pero cayendo las primeras lluvias ya empiezan al tiro la brotación. La piel de la chinchilla se considera la más suave del mundo. Comparada con el pelo humano, es 30 veces más suave. De todos los animales terrestres, las chinchillas también tienen la más alta densidad de pelaje, con más de 20.000 pelos por centímetro cuadrado y más de 50 pelos en un solo folículo. A los humanos, en cambio, les crece solo un pelo por folículo. Debido a que el aceite y la humedad se juntan en esta gruesa piel, estos roedores encantadores deben bañarse en polvo o cenizas volcánicas con regularidad. Los baños de agua no funcionan para ellos, ya que su pelo es muy denso y no pueden secarse al aire naturalmente. Estas adorables chinchillas son roedores crepusculares, lo que significa que están activas principalmente en el crepúsculo o durante la noche. Como ellas salen al caer la noche, es muy difícil saber exactamente cuántas chinchillas hay en el área. Así, los guardabosques desarrollan una forma de estimar sus cantidades por sus deposiciones en su revolcadero o depresiones en el suelo donde ellas toman sus baños de polvo. Bueno, acá es un sector que hay mucha presencia de chinchillas. Usted se puede dar cuenta acá cómo están las fecas. Ve, está lleno de fecas. Y acá están los revolcaderos, incluso acá están las huellas de ellas que estuvo anoche acá, o parte para la mañana. Pero hay hartos revolcaderos. Mire, los revolcaderos son, como usted lo ve acá, es el baño que se hace en ellas. Ellas se revuelcan acá, en la tierra, naturalmente acá. El baño que tienen ellas. Bueno, acá en esta parte, justamente acá tenemos una madriguera, acá donde viven ellas. Y sus crías las mantienen acá hasta que ya pueden salir con ellas. Bueno, en todo caso, una chinchilla ya de 6, 8 meses adulta ya. Pero este es el lugar donde ellas viven. Mire, ella, el periodo de gestación de ella es de 112 días. Y por camada le tiene dos crías, tres crías. Y en el año le tiene dos camadas. Las chinchillas, ellas viven en familia. O sea, una familia son más o menos entre 6 y 8 ejemplares. Ya viven en familia y a la vez en colonias. Las familias se forman por ejemplares, entre 6 y 8 ejemplares. Y las colonias se forman en grupos. Entonces, este baño acá, por lo menos es una colonia de unas 20, 25 familias acá. Por la cantidad de fecas, la cantidad de rocaeros que usted ve. Desafortunadamente, debido a su única y maravillosa piel, estos adorables seres se han convertido en víctimas de la excesiva casa furtiva, que las despoja de sus pieles para hacer ropa, sombreros y carteras para los humanos. Más de 120 chinchillas pierden sus vidas, trágicamente, para la confección de una sola chaqueta y 250 para un abrigo largo. Debido a estas prácticas salvajes, la población de chinchillas llegaron a ser escasas a finales del siglo XIX. Hoy, ambas, la chinchilla de cola larga que se encuentra en la reserva y la chinchilla de cola corta, figuran entre las especies en peligro de extinción. Y sin embargo, continúan siendo cazadas ilegalmente. Por fortuna, la gente tiene el poder de cambiar y salvaguardar de la extinción a estas preciadas chinchillas. Un bello ejemplo se encuentra en la fundación de la Reserva Nacional Las Chinchillas. La historia de esta reserva es una historia bien larga. Se vendía mucha piel de chinchillas de acá de Chile al extranjero. Y con el tiempo vino una norteamericana a buscar chinchillas. Y se encontró con un señor que vivía acá al lado, en la comuna de Canela, en la cordillerita. Que él es don Valdomero Peña. Él cazaba chinchillas de niños chicos. Usted sabe que la piel de la chinchilla era muy cara. Entonces, él con eso podía alimentar a su familia. Y se encontró con esta norteamericana y al final conversaron. Esto fue el año 75, que fueron las primeras conversas que tuvieron ellos. Y como les explicaba anteriormente, que esta reserva se creó el año 83. Y bueno, este caballero, después de cazador, se convirtió en un guardaparque. Él tuvo acá más de, como 25 años de guardaparque. Y él al principio las cazaba para vender su piel y después las cuidaba y las protegía. En una videoconferencia del lanzamiento del libro El Amor de Siglos en Mongolia, la maestra Suprema Ching Hai habló acerca del papel vital de los animales al bendecir nuestro mundo y de la necesidad de amarlos y protegerlos mucho, como miembros de nuestra familia. La miles de especies magníficos animales en el mundo, en el planeta, están aquí para que nos acompañe y nuestra tierra con una estabilidad de amabilidad de amabilidad, de amabilidad, de amabilidad, de amabilidad, de amabilidad y de amabilidad. Y como parte de este amabilidad de amabilidad, también mantiene el equilibrio de amabilidad de amabilidad, en el mundo, en el mundo y en el mundo, en el mundo y en el mundo. Y en el atmósfera también. Cada persona en este planeta tiene un trabajo noble de amabilidad. Así que si nos matamos a cualquier de ellos, nos matamos a parte de nosotros, lentamente o rápidamente. Nos hemos sido deseducados, deseducados, que algunos animales son por carne y ropa y ropa y ropa, mientras otros animales son por pet y tratan de amabilidad de amabilidad. Este es un concepto equivocado. Debido a ser cambiado. Como hermanos, amigos y ayudantes, animales están aquí para vivir su vida natural en libertad y dignidad y en paz, como nosotros queremos. De esta manera, podemos enviar la energía más amable y bendecida, para beneficiar a nuestro planeta. Están aquí para nosotros, para amarnos, respetarnos y ser amados. Esta bella reserva está abierta al público siete días a la semana, todo el año. Los visitantes pueden experimentar las maravillas de este refugio seguro por dos senderos interpretativos, incluyendo uno especialmente vero adicionado para los minús válidos con placas que utilizan el sistema braille para los invidentes. Además de las chinchillas, otros mamíferos pequeños, principalmente roedores, dos especies de zorros, búhos y felinos, como el puma, también consideran su hogar a la reserva y a las colinas circundantes. Como ayuda a ilustrar la Reserva Nacional las chinchillas, nuestras asombrosas, sensibles amigas son un regalo que apreciar y proteger. El señor Ignacio Cortés comparte sus pensamientos finales sobre las acciones que podemos tomar. Igual hay que seguir protegiendo, o sea, proteger más lugares. Por decir, acá la Reserva tiene una superficie de 4.229 hectáreas, totalmente cercana. Pero al lado de la Reserva hay colonias muy importantes que no están protegidas por cercos. Sabemos que la chinchilla está protegida por ley. Pero, no sé, sería bueno a lo mejor comprar más terrenos con presencia de chinchillas, crear otras reservas. Nuestro sincero agradecimiento, señor Ignacio Cortés y Reserva Nacional las chinchillas, por compartir con nosotros sus perspectivas sobre las lindas chinchillas veganas. Que sean bendecidos en sus actividades de noble corazón para salvar a nuestras dulces cohabitantes. Amables telespectadores, gracias por su agradable compañía hoy en Vegetarianismo, el estilo de vida noble. Sigan sintonizados con Supreme Master Television para Entre Maestros y Discípulos, que viene a continuación. Que humanos y animales, sin distinción, coexistan todos pacíficamente en las abundantes bendiciones de Dios. Gracias. Gracias. Gracias por su agradable compañía hoy en Vegetarianismo, la nueva forma de vivir. Por favor, estén tunedidos con Supreme Master Television, full between Maestros y discípulos. Comenzamos a la próxima. May human and animal alike all coexistence. Peacefully in God's abundant blessings. For more details, please visit www.suprememastertv.com 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 Gracias por ver el video